Estos árboles de aguacate se encuentran en mi huerta casera y ya están listos para llevarlos y sembrarlos en campos abiertos con el fin de que encontremos alimentos por caminos. Realizo el monitoreo constante ya que aquellas semillas que se encuentran enraizadas debo pasarlas directamente al matero. Como ven son seis semillas las que ya se han desarrollado y están listas para hacer el trasplante. Y continúo con el cuidado de su desarrollo aproximadamente por seis meses ya que cuando alcancen este desarrollo lo puedo llevar y sembrarlos en campos abiertos. Al estar en proceso de crecimiento ella tarda entre cinco a ocho años en madurar y dar sus frutos. Al consumir el aguacate estamos contribuyendo con el cuidado de nuestra salud ya que tiene un alto contenido en vitaminas como la E entre otras. Ácido fólico, minerales como el potasio entre otros. Dentro de sus propiedades mejora el funcionamiento del sistema nervioso y muscular gracias al contenido de magnesio y potasio. Es rico en fibra lo cual nos ayuda a un buen tránsito intestinal y de esta manera a evitar el estreñimiento. Al mejorar el flujo intestinal esto acelera ligeramente el metabolismo favoreciendo la pérdida de peso. Al ser rica en vitamina D nutre el sistema óseo al fomentar la producción de calcio dentro del organismo. El aguacate es perfecto para retrasar el envejecimiento por su alto contenido en antioxidantes como la vitamina C y E. Las cuales ayudan a combatir los radicales libres que dañan la piel. Al Gracias por ver el video.